La noche iluminada 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 es más que interesante porque lleva más a crear, no solamente en el tema, sino también a través del desarrollo de los materiales. Con el material de repente está por ahí montado y volverlo en una obra, como trabajarlo, llevarlo hermoso. Explícanos cómo fue tu introducción al abstracto. Siempre te dije antes del abstracto, o comenzaste a hacer el curativo y poco a poco te fuiste introduciendo en este mundo del abstracto. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Qué interesante tu pregunta, y agradezco. Yo de pequeña, bueno, que estaba en el colegio, siempre trabajaba en lo que es figurativo. Siempre trataba de buscar una lámina y llevarlo a un cuaderno y mojarlo. Entonces, ya conforme pasó el tiempo, pude darme cuenta ya en Católica, cuando hice el primer paso a mi continuación de mi vocación en la universidad, me tocó el decano Vinterlitz. Con él llevé los estudios también de composición, Jaime Romero. Y con él, ahí fue la primera confirmación que tuve con el poder expresarme, llevar mi comunicación con el arte abstracto, porque haría un estudio de las artes formales. Me refiero a que no solamente podíamos expresar en algo exactamente copiado, sino también podíamos expresar a través de una mancha, un punto, o en la combinación de elementos, un círculo por rectángulo, y poder de repente llevarlo ya a lo más cercano de tu idea. Que podía ser también una expresión, que podía ser un tema de tristeza, un tema de pureza, o podía ser una iluminación de arte. Temas abstractos, realmente, que podían darnos este tipo de bagaje en lo que es también una expresión artística. ¿Para ti qué significa el abstracto? ¿Es el inicio de algo o es el final de algo? Lo que es el tema artístico, para mí, viene a ser mi confirmación, en lo que yo estaba buscando siempre. Porque yo estudiaba mucho lo que eran los colores, me gustaba mucho ya combinar con las acuarelas. Combinar con las acuarelas y decir, oh, parece una magia, el encuentro. Entonces me pasó con el papel. Con el papel me pasó de, ah, mira, o sea, hace plata, ¿no? Abajo este color blanco, me lo pongo el rojito, me sale una magia, ¿no? Entonces, ir buscando este tipo de matices que ya están en lo que es el círculo cromático, y también poder buscar una experiencia nueva que viene a ser con los no materiales. Entonces, en los no materiales, sean pita, sean colones, sea un fósforo, y de repente lo voy a pintar, esa magia que me lleva a buscar esa intención, y luego acercarlo ya a un tema desarrollado con sutura, una composición, ¿verdad? Entonces, ¿es el final de tu búsqueda? Sí, realmente lo más importante para mí es que continúa, ¿no? Continúa, ¿por qué? Porque los materiales que a mí me llevan, o quiero trabajar tan material, me llamó la atención tan material y comienzo a desarrollar. Y veo la plástica que tiene, veo que a dónde me puedo comunicar, desarrollar un tema con ese material. Es ilimitado. Voy a desarrollar de esto más, como me está pasando, ¿no? Estoy siendo involucrada en el collage porque en este momento estoy en este tema estudiando con varios materiales, en este campo. Tengo un collage eléctrico, tengo colores de estos tonos. Voy buscando las nubes y la combinación de los inversos, colores. Es decir, es un cuadro que no tiene término. Puedes continuar casi infinitamente. Claro, como decía Silvio, ¿no? Él tiene 100 años en el mismo cuadro. Pero tú puedes hacerlo en varias versiones. Pero sabemos nosotros que estamos aquí, con un plasmar de un mismo solo cuadro, podemos llevarlo a diferentes versiones. Y puede darle un poco más a mí. Y así va a desarrollar también un tema. Es lo más interesante que nos puede ocurrir. Es decir, este cuadro lo veo yo, digamos, hasta cierto punto orgánico. Pareciera como si fuesen, digamos, hojas superpuestas, unas encima de otras, con cierta apariencia. ¿Basas tu obra también en lo orgánico, quizás, utilizando el medio que es el papel, que es medio orgánico? Sí, sí. Sí, sí, y así sucesivamente. Porque me va dando diferentes capas. Estas capas, por ejemplo, hay una más fénuez, ¿no? Y mi intención es también trabajar con los fondos, ¿no? Más oscuros, amasclados y de cerveza. Entonces interviene mucho en lo que es el tema de la intención que tengo con el material. Y a la vez la comunicación de la composición. Por eso es que tengo estos términos a veces, a ver, intencionalmente, ciertamente, rasgado por acá. Si lo aprecen como, ciertamente rasgado. Y otro es un poco más cortante, ¿no? Te puedes trabajar con tijera, lo puedes trabajar manualmente, X, o una, de repente agarras un pincel y intencionalmente lo agarras. Es una intención de diferentes y diversas manejos, manejos, ¿no? Va buscando esa fuente. Bueno, para Arfez, Ceci y Greca. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Ceci. Y Arfez. Estamos con Verónica Cabanillas. Verónica, ¿estas obras parten de una serie reciente que vienes proponiendo? Bueno, son tres quechotes, son tres estrellas. Estas son dos de ellas y es el inicio de la serie, en realidad, ¿no? Bueno, representan, este específicamente, sobre todo, más representa el viaje astral. El viaje astral que se da entre el cuerpo físico, entre el objeto físico y el más allá, en términos de lo metafísico, no, del viaje interno, ¿no? Esto representa el viaje metafísico, el viaje astral. Esta también, como lo pueden ver, es un poco más estática, pero igual representa lo mismo, ¿no? Me parece que esta representa mejor el viaje este del que les hablo, ¿no? ¿Tú crees que una obra buena se puede realizar, puede ser realizada por un artista que no tenga honesta filosofía? Sí, evidentemente, yo creo que sí, ¿no? Pero me parece que es indispensable también todo pensamiento, este, tras la obra, ¿no? Eso me parece más indispensable. Yo creo que puede ser posible, porque todo es posible. No puedo decir esto sí, esto no. Pero me parece que todo el pensamiento que uno ya tiene respalda mejor lo que continúa, que es la obra. ¿Los colores tienen algo, o sea, algún significado dentro del viaje astral de tu parte? Esos colores específicos, no sé por qué, por el, por el, en verdad, van apareciendo mientras lo voy pintando. No es que yo diga, este color significa tal cosa, este pedazo del viaje o este otro pedazo del viaje. No, mientras voy pintando van apareciendo los colores que van naciendo para el gusto de mi, de mi, de mi pupila, no de mi ojo. ¿Qué te parece que de los dos tenías más logrado por, por, por tu, por el consejo o la idea que tú querías? ¿Por qué? Esa fue la primera, pues, yo creo que por la perspectiva, esa perspectiva de que así juega con el ojo y de así directo al centro, que es más o menos lo que sucede en la mente dentro, cuando uno está en ese traslado, en ese viaje entre lo físico y lo que, entre lo físico y lo que está más allá, y en ese intersticio, entre el cuerpo físico y lo que está más allá, ese pedazo que es infinito, incalculable, este, representa mejor más esa perspectiva de traslado, ¿no? De ir de frente hacia, hacia ese centro, ¿no? Metafísico, siempre es metafísico, o sea, que está contenido y no está contenido dentro de uno, ¿no? Las estrellas, en este caso, lo has trabajado en formato circular. ¿Hay otras estrellas que hayas trabajado que tengan otro tipo de formatos además de este tipo de formatos? No, todavía no. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, para finalizar la pregunta, Verónica, dentro de los análisis de la pintura contemporánea, me gustaría que tú veas una obra de Roy Leichtenten sobre un bing-bang, o no, la gran explosión, ¿no? Que se parece mucho a esta obra pequeña, que realmente es la que más me gusta, que yo creo que si hubiese tenido una mayor dimensión, hubiese resultado... Estamos en esos planes, porque en realidad esos son los... Tengo otra más, tres, pero ya la regalé a una mía, y es el inicio más o menos de este proyecto, ¿no? Ah, es un proyecto, entonces. Sí, sí, de estrellas, de estrellas, que quiero hacer las dimensiones grandes, medianas, pequeñas, diferentes colores, diferente visión cada una, ¿no? Poco a poco. Ok, para ArtFest, Verónica Camarillas. Gracias, Verónica. Sí, muchas gracias por la invitación. Estefano, dinos, en esta obra, digamos, ¿qué has tratado de transmitir, aparte de, digamos, estos sucesos que han venido sucediendo ahora último? Bueno, traté de transmitir el movimiento que tenía toda la fuerza de estos jóvenes que estaban en contra del gobierno. Por ejemplo, las caras que están gritando, los brazos, la fuerza del fondo y todo lo que está en el complemento, es como que una revelación contra el gobierno y contra la política que existe. En mi caso, yo quise protestar mediante esta manera. Mis aviones me decían, porque no vas a la marcha, no vas a la marcha y todas estas cosas. Voy a estar en mi taller mejor protestando de mejor forma. O sea, no es importante, no es necesario a veces la violencia. Para mí, es mejor expresarlo mediante el arte, sea en pintura, en dibujo o en otros más. Yo quería transmitir y memorizarme un poquito más con los jóvenes de mi edad y también con la gente que se siente identificada con Applebee. ¿Cuál es el delante de tu obra? ¿Qué más valorizas? El personaje principal, el que mucho más me gusta, es el de aquí. Y este de aquí. Por la expresión que tiene justo en la mano y justo en la expresión de los raros de la cara. la fuerza, lo que sientes al verlo es como que te quiere invitar, te quiere insultar y no sé si lo transmitas tú así. O sea, es más o menos de cada personalidad, de cada... ¿Cómo lo ves? ¿Pero quiere expresar algo que dice? Claro, quiere reventar, quiere decir todo lo que quiere decir y la expresión de la cara. Estefano, ¿cómo te ves tú de acá algunos años? quizás me estoy adelantando mucho fue el de tu pintura, ¿no? O sea, yo sé que tú vas a pasar por varias búsquedas, pero ¿cómo te ves tú a ti mismo de acá a unos tres o cinco años? Pintando en mi taller, como siempre o actualmente, haciendo nuevas propuestas, también otras temáticas que se vienen ya en el futuro que sigue, de a mi corte ya también, mucho más que experimentar, ver lo que está pasando con el gobierno del Perú o los mundiales, ¿verdad? Pero me veo siempre haciendo temáticas nuevas. Ok. Bueno, gracias Estefano por la fe, Estefano Vermellón. Gracias. 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 Gracias.